En un suspiro del alma yo te encuentro, yo te encuentro Para beber de tus aguas al calor de ti adentro Si me esperas un momento yo te cuento, yo te cuento Vengo de una tierra libre, hijo de la luz y el viento Somos la pata que canta la memoria de los pueblos El grito de los archivos, moradores de tu sueño En un suspiro del alma yo te cuento, yo te cuento Vengo de una tierra libre, hijo de la luz y el viento Vengo de una tierra libre, hijo de la luz y el viento A querer decirte el rostro Si me esperas un momento yo te muestro, yo te muestro El cerro tiene colores, los fechacos santiagueños Mendoza fuente de linda y San Juan con su detalle Donde la luna te queja, formando cerdos, moradores de tu sueño Ya me voy para Bolivia, porque allá me espera Evo Con toda su sangre y mara, resistiendo, resistiendo Y si me queda un momento yo me acerco, yo me acerco Al Paraguay desolado, patria grande ya en el viento Bajando el río de la plata, recalgo el monte de video Donde nos vemos ya tira, nunca quiso ver el camino A la paro de los pueblos que llevamos aprendiendo Hasta la América unida, que soñaron los campeonatos Hasta la América unida, que soñaron los campeonatos ¡Termina! Hasta la América unida, que soñaron los campeonatos ¡Gracias! Los aplausos bien fuertes, señoras y señores ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos una más La gente...